La fase premenstrual que es esa fase de 3, 4 o 5 días en las cuales entran que tienen un bajón de defensas muy fuerte que se encuentran con mucha inestabilidad emocional con mucha necesidad de picoteo de azúcares donde se sienten con muchísima subida y bajada hormonal y emocional se produce un aumento de peso a expensas de líquido y no se puede hacer nada contra eso 1 o 3 kilos va a subir en forma de retención hídrica y hay que asumirlo porque si se asume sabré que a la semana siguiente lo voy a perder y no pasa nada, ni se dramatiza nada ni me pongo a ver las fotos que me hice hace dos semanas donde era una reina con la piel pegada sin celulitis no pasa nada, eso se va a ir la fuerza y la resistencia ya empiezan a bajar definitivamente aparece inseguridad, pensamientos intrusivos necesidad de introspección, de búsqueda, de orden emocional necesidad de protección y aparece sí o sí otra cosa es que la mujer lo quiera tapar otra cosa es que, pero ¿por qué necesita eso? porque si la mujer se ha quedado embarazada ¿vale? necesita la protección a nivel biológico y a nivel animal vuelvo otra vez estos mensajes de los que hoy estoy hablando pueden ser muy peligrosos o contradictorios si no se entiende bien ¿vale? o sea lo intento hacer precisamente para intentar armonizar y entender tendencias emocionales que puede tener la mujer que ni mucho menos la tienen todas pero sí que ocurre eso, existe más necesidad de azúcar de comer un helado, de tener endorfinas porque la mujer justo en esos 3-4 días puede ocurrir ¿vale? que necesite un orden interno aclarar algo que no sabe cómo aclararlo y que lo intente sustituir ¿vale? con medidas compensatorias como es el azúcar porque el azúcar aplana, te pega un pico de insulina que te hace dormir, te permite evadirte y entonces en esos 4 días se busca mucho el azúcar por eso lo hace la mujer y luego se olvida entonces podemos aumentar nutrientes antiinflamatorios como el pescado azul, la cúrcuma, jengibre, frutos rojos esos días me gusta dar bastante más omega 3 o cúrcuma y jengibre espolvoreado con pimienta negra para que se absorba bien bueno, son nutrientes que se pueden dar y desinflaman mucho y deshinchan en esos 3-4 días podemos aumentar infusiones diuréticas la cimifuga racemosa pues bueno, la doya es un antiinflamatorio ovárico cuando duele mucho el ovario en esa época ¿vale? junto al triptófano esa sería la explicación biológica y lo que le ocurre a la mujer tanto a nivel fisiológico como a nivel emocional como su repercusión respecto al deporte y respecto, pues bueno, a la gestión de las emociones ¿vale? y vuelvo a decir que no generalizo ni muchísimo menos todas las mujeres funcionan así ni es una forma, para mí todo lo contrario yo con eso no quiero haceros pensar que con esto vayamos a considerar a la mujer débil para nada, todo lo contrario tiene fases más fuertes incluso que el hombre a nivel emocional tiene 14 días donde tiene una capacidad de gestionar de ver las cosas emocionalmente mucho más amplias y con una perspectiva mucho más global en esos 14 días con el estrógeno con su testosterona que el hombre que somos más lineales somos cabezas cerradas y o a base de hostias o no cambiamos los paradigmas ni en nuestra forma de ver las cosas ¿vale? con esto simplemente intento reconciliarnos reconciliarnos y sobre todo vosotras mismas que os reconciliéis con los cambios que existen fisiológicamente, hormonalmente inmunológicamente y emocionalmente ¿qué ocurre en la menopausia? que se acaba todo ya no hay subidas, no hay bajadas no hay pérdida de sangre no baja la sangre no perdemos hierro ¿vale? entonces se produce una deprivación del nivel de estrógenos en el cuerpo esto puede conducir a alteraciones del colesterol, de triglicéridos riesgo cardiovascular pérdida de minerales óseos sofocos son las primeras fases que se producen en la mujer durante 6-12 meses que puede llegar incluso hasta 5 años hay veces que están sufridos que es hasta recomendable pues bueno, dar luego esa terapia hormonal sustitutiva yo se la di a mi madre porque sufría mucho tenía ataques de 15-18 ataques diarios constantemente de sofocos no podía dormir empapaba la cama era constantemente sofocos que le generaban taquicardias le generaban ya estaba con depresión entonces le tuve que dar un parche bueno, no un gel de estrógenos y progesterona ¿vale? controlado le permitió que inmediatamente en cuestión de 2 meses todo remitiese además el cabello la piel emocionalmente todo le empezó a mejorar porque volvió otra vez a exponer a una dosis fisiológica de estrógeno y progesterona ¿vale? pero sí que hay mujeres que lo pagan hay mujeres que tienen una transición muy buena hay mujeres que lo pasan muy mal suben de peso entran en esa resistencia a la insulina por deprivación de estrógeno ¿vale? aumentan de peso hay una parada metabólica una predisposición a la resistencia a la insulina pero también si se lleva bien hay una madurez y una estabilidad emocional porque ya no hay subida bajada de repente es un despertar emocional que muchas veces tienen las mujeres porque la cápsula suprarrenal empieza a liberar más testosterona en ese momento y se hacen más fuertes muchas veces muchas veces proyectos antiguos o cosas que las mujeres habían tenido miedo o inseguridades hasta esta fecha a partir de los 50-55 años pueden tener capacidad de empezar a enfrentarse hay aumento de la búsqueda y de la realización interna de la aceptación es un momento de necesidad de deporte muscular por todo lo que hemos estado hablando es un momento donde puede haber mucha fragilidad muscular se puede perder mucha masa muscular y por tanto pérdida de receptores de la insulina y que por tanto esa mujer entonces entre en una resistencia a la insulina y su metabolismo baje es un momento donde hay que controlar los hidratos de carbono donde tenemos que aumentar el consumo de grasa por salud cardiovascular por los receptores por la insulina etcétera y es un momento donde hay que controlar mucho los micronutrientes ¿por qué? porque los micronutrientes son principalmente los minerales y es un momento donde la densidad ósea empieza a bajar brutalmente ¿y cuál es la mejor forma de mantener la salud ósea en fase menopáusica en una mujer? tener mucha masa muscular si una mujer tiene mucha masa muscular el hueso está muy protegido ¿vale? entonces son constantemente por un lado o por otro la necesidad no de aislar sólo el deporte hacia rangos aeróbicos pero sí combinar y siempre y poder incluir independientemente de la edad algo de trabajo muscular y sobre todo en la mujer que nosotros hemos tenido durante toda nuestra vida testosterona pero en la mujer muy poquita esta gráfica ya os la expliqué antes ¿vale? la importancia de a lo largo de toda la vida en el caso de la mujer la importancia de controlar la sensibilidad a la insulina porque la resistencia a la insulina puede generar esos hogares poliquísticos que liberan testosterona que pueden alterar los ciclos hormonales esa hiperinsulinemia puede generar resistencia puede generar grasa abdominal donde haya además mucha aromatasa y ese exceso de testosterona al aromatizarle de estrona que es un estrógeno dentro de todos los estrógenos que hay que hay estradiol estriol y estrona la estrona es el más peligroso y el que más incluso puede estar cercano a la génesis de un cáncer de mama ¿vale? entonces fijaos las repercusiones ya desde edades pediátricas del control o de la limitación de que se pueda producir un síndrome de ovario poliquístico el síndrome de ovario poliquístico puede conducir a acné hirsutismo ovulaciones irregulares o pérdida de ciclo hormonal resistencia a la insulina obesidad ovarios poliquísticos y todo lo que hemos dicho antes por desgracia lo ovario poliquístico se suele abordar directamente con anticonceptivos pero no yendo a la causa que es la mejoría de la sensibilidad a la insulina ¿qué ocurre? entonces en muchísimas en muchísimas mujeres cuando tienen resistencia a la insulina y cada vez más ¿vale? cada vez más mujeres tienen resistencia a la insulina que comen hidratos fabrican insulina y mucha insulina porque tienen los receptores a la insulina muy bloqueados muy poco flexibles ¿vale? van a hacer que el cuerpo tenga que liberar cada vez más insulina y esa insulina transporta todos los hidratos de carbono las moléculas de glucosa ¿vale? a los adipocitos por eso cada vez empiezan a engordar más y cada vez además tienen más hambre porque acordaos ¿qué ocurre en una célula que tiene resistencia a la insulina? que no está nutrida no están entrando los nutrientes y lo que decíamos antes esa mujer va a sufrir mucho ocurre mucho el hombre es mucho más capaz incluso con resistencia a la insulina de gestionar las emociones y el hambre en la mujer no tanto ¿la toma de anticonceptivos puede provocar la resistencia a la insulina? porque muchos de los efectos secundarios son todos esos que pone ahí es un antiandrógeno te va a parar te va a hacer que dejes de tener masa muscular si tienes menos masa muscular la poca testosterona que tiene la mujer te la anula por eso muchas mujeres luego pierden mucha masa muscular más flacidez más celulitis piel de naranja retención de líquido y bajan muchísimo su rendimiento o hay muchas que les puede afectar el rendimiento muscular porque es un antiandrógeno entonces claro si también hay menos testosterona la poca que tenéis claro si no se gestiona bien ese anticonceptivo aún puede no estás curando la causa entonces claro los pocos receptores aún te los puedes cargar ¿y todos los anticonceptivos para la mujer son antiandrógeno? ¿todos los tipos que hay? en parte sí claro porque te están metiendo en una carga de estrógeno entonces el receptor sexual está siendo más expuesto al estrógeno que a la testosterona y en el caso lo que pasa es que en el caso de una mujer con ovario poliquístico ahí sí que la carga de antiandrógeno es alta por ejemplo incluso hasta dar diane que es el más fuerte que hay que ese ya sí que te es antiandrógeno puro y duro entonces para la mujer deportista a mí no me gusta darlo por eso mismo o sea me gusta regular el ciclo hormonal de otra forma no con el anticonceptivo vale entonces muy importante la resistencia a la insulina aunque genera ese déficit nutricional en el hombre no genera ese pico funcionamos de otra forma emocionalmente respecto al hambre estamos desnutridos pero recurrimos al hambre para tapar más carencias emocionales por ansiedad por nuestra vida impetuosa pero la mujer realmente cuando tiene resistencia a la insulina tiene hambre y se está obligando a intentar entrenar se está obligando a intentar tener su cuerpo seguir hacia adelante seguir con su poco hidrato sus ayunos su entrenamiento por la mañana pero tiene hambre si tiene una resistencia a la insulina de la cual ella ni está siendo ni está siendo consciente porque no hay la sensibilidad suficiente como para que entren los nutrientes al interior de la célula entonces empiezan a haber señales de alarma ante la demanda energética aumenta la adrenalina el nerviosismo aumenta la búsqueda de azúcar y carbohidratos refinados porque ella solo quiere tapar esa adrenalina y esa necesidad de hambre por eso nadie la entiende pero necesita compulsivamente ir buscando el azúcar ¿para qué? para tener serotonina y al menos calmarse aumenta la búsqueda de mecanismos compensatorios deporte extremo sexo conflictos incluso voy buscando un conflicto con alguien para cabrearme por lo menos para tener una subida y al día siguiente vuelvo a cabrearme con alguien son mecanismos compensatorios que se pueden observar y están establecidos en mujeres con una resistencia a la insulina muy fuerte aumento del sentimiento de culpa y de la desvalorización emocional porque estoy luchando constantemente conmigo misma por intentar cumplir la dieta no comer hidratos pero lo acabo haciendo aumento del cortisol en sangre lo cual ocasiona pérdida de masa muscular catabolismo si hay menos masa muscular menos receptores a la insulina y aún agravo más el problema más pérdida de colágeno por el cortisol con lo que aumenta la flacidez se desestructura la matriz extracelular y aumenta la celulitis desestructuración por esto de la matriz extracelular celulitis y flacidez inhibición de las hormonas tiroideas y de la hormona de crecimiento desequilibrio de los neurotransmisores con la resistencia a la insulina se empieza a producir un desequilibrio entre la dopamina la serotonina ya no se duerme bien la mujer empieza a ser mucho más caótico aumento de la prolactina y amenorrea la resistencia a la insulina puede ya acabar haciendo que la prolactina se dispare por las nubes que es la hormona que se encarga de producir lactancia pero nunca se debe producir un aumento de la prolactina si la mujer no ha dado a luz y la prolactina corta radicalmente la ovulación si se encuentra muy alta y la resistencia a la insulina cuando la mujer entra en estos estados alargados puede hacer que la mujer deje de ovular o sea se va a aumentar de peso aunque la mujer cada vez coma menos hidrato y cada vez haga más aeróbico va a aumentar de peso por el cortisol por la resistencia a la insulina en esos casos vamos a encontrarnos con mucha insulina porque hay una resistencia a la insulina y encima con prolactina y cortisol alto os acordáis antes de las hormonas que os he dicho que si o si nos van a aumentar de peso cortisol e insulina pues en estos casos esa mujer tan espartana consigo misma pero que tiene una resistencia a la insulina y nadie le está haciendo entender y nadie le está haciendo que deje de tener ese sentimiento consigo misma está provocándose con ese ímpetu y con esa necesidad de salvar la situación y de cumplir consigo misma se está provocando aún un mayor pues un mayor agravamiento de todos los síntomas finalmente una bajada de defensas que se ven muchísimo ya empiezan con colitis con síndrome de intestinal irritable permeabilidad intestinal etcétera y que ocurre mucha mucha hambre hay desnutrición y se pasa muy mal cuando alguien tiene hambre y os vuelvo a decir el hombre emocionalmente por su testosterona lo lleva mucho mejor vale lo lleva mucho mejor buscamos otros mecanismos compensatorios emocionalmente funcionamos de otra forma tenemos mucha más dopamina y tenemos más capacidad ante los impulsos de fabricarlo pero se vive muy 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 mal solo con una manzana delante una aceituna o pensando todo el día en todos los hidratos que me gustaría comerme pero sé que no puedo porque tengo que cumplir y tengo que estar lo bien de guapa que estuve hace seis meses en esta foto que no paro de mirarla que la llevo en el móvil vale y entonces ante esa hambre llega un momento que lo aguanto tres días cuatro días cinco días me lo prometo lo he puesto además lo he puesto en instagram me lo he prometido a mí misma que todas podéis que además soy alguien a quien me siguen muchas mujeres y yo soy un ejemplo y tengo que conseguirlo porque se lo debo a ellas pero al final cuando nadie se da cuenta pero yo sí que me doy cuenta conmigo misma voy a la cocina y ya no aguanto más y entro en trastornos de alimentación que veo así y que nadie publica de eso nadie habla de los efectos secundarios de las patologías y de todo lo que está ocurriendo actualmente como epidemia emocional en las mujeres la gula trastornos por atracón que ya están diagnosticados dentro del DSMO que es el manual de psiquiatría vale entonces la mujer se va a las tres de la mañana escondida de sí misma comiendo porque ya no puede más porque está hambrienta porque está catabolizando porque tiene el cortisol por las nubes porque está inmunodeprimida porque hace meses que no le baja la regla porque se siente incomprendida y ya no puede más y necesita un pequeño pico de dopamina y que le ocurre que mientras se lo está comiendo está llorando porque se odia a sí misma porque ya no puede más y eso me lo cuentan muchas como son capaces de estar comiéndose un helado entre lágrimas porque necesitan como sea esa dopamina esa serotonina ya no pueden más consigo mismas se acaban de mirar al espejo y ven que para que ya tanto esfuerzo si encima no paro de estar peor cada semana pues al menos me voy a comer esto y entre lloros al menos lo disfruto y eso genera un sentimiento de culpa y un bajón de autoestima tan fuerte ¿vale? que en muchas ocasiones ¿vale? no podemos revertirlo solo acusando ¿vale? o sea tenemos ¿vale? que ser más compasivos y hasta luego ¿vale? tenemos que ser más comprensivos y entender las bases fisiopatológicas de todo lo que ocurre en este proceso que empieza por entender esa sensibilidad a la insulina entender todo lo que está ocurriendo ¿cómo vamos a poder regular hormonalmente y sexualmente? control del porcentaje de grasa ¿vale? entre un 17-21% para mí es lo coherente que una mujer pueda llegar a un porcentaje de un 12 de un 13% un 11% bueno se puede conseguir esporádicamente evidentemente pero cuando venimos de una fase ¿vale? donde de forma sostenida la mujer ha estado entre un 17-18-19 una mujer no está hecha para estar en un 12 en un 13% de forma sostenida y sostenible durante los 12 meses del año la mujer necesita que sus ovarios sus hormonas necesiten esa grasa ¿vale? entonces durante todo el año entre 18-20% es algo sostenible lo cual va a permitir que podamos llegar a determinadas épocas del año donde sí que podamos forzar el metabolismo y si durante todo el año la mujer ha tenido de forma sostenida un porcentaje de grasa adecuado vamos a poder forzar la máquina y llegar a un 13-14 cuando tenga que competir y estar fina en un triatlón en un Ironman o tenga que salir en una competición de fitness o porque por sí misma quiere verse fina pero no puede estar todo el año en un 13-14% fina con la piel pegada con prácticamente sin agua subcutánea un exceso de grasa puede generar elevaciones de estrona ¿vale? hay que controlar lo que os he dicho antes de la aromatización un déficit de grasa puede alterar el eje hipotalámico importante controlar en las mujeres la vitamina D ¿vale? siempre está en muchísimas mujeres muy bajas yo lo podéis ver en analíticas intentar llegar a niveles de 50-70 y se toma y eso se eleva el 5 como regulador de la aromatasa para todas aquellas que estéis con porcentaje de grasa alto y estéis con ejercicios de fuerza para intentar que no se produzca esa aromatización control de la dopamina y la prolactina ¿vale? esto como lo podemos conseguir la prolactina hay que intentar que no se disparen las mujeres porque corta el periodo menstrual ¿vale? y si intentamos bloquear la prolactina la mujer también se va a encontrar más contenta porque va a tener más dopamina que es el neurotransmisor que le permite enfrentarse a los impulsos con ganas con alegría ¿vale? eso lo podemos conseguir con la letirosina ¿vale? con GABA o en el peor de los casos en caso de que yo por ejemplo cuando veo una analítica muy alta con cavergolina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!